Son algunos temas, por un lado los recortes que se hicieron en el gobierno anterior y se vuelven a hacer en este gobierno. Recortes que no deben darse porque hasta cierto punto la proyección de ingresos en este año 2021 va a ser distinta a los 2020 donde hubieron problemas complicados en la economía nacional. Por otro lado también los temas nuestros, acabamos de aprobar también el financiamiento para la construcción dentro de los proyectos turísticos del Centro de Interpretación Cultural Monoritos de Quilluzara. Hemos terminado ya de construir la imagen, la plazoleta de la imagen de nuestra Virgencita del Rosario. Ojalá el próximo año tengamos ya financiamiento también para el monumento, para el museo en honor a la democracia donde falleció el expresidente de los dos y Pircas de Pozo. Estamos contratando 18 mil metros cuadrados de asfalto también. Esta semana se adjudican, máximo la siguiente semana ya se adjudican. Y estaremos firmando contrato en el transcurso de este mes. Estamos con el tema de regeneración, trabajando directamente, el tema de violidad, el tema de agua también. Estamos ya terminando el levantamiento y diseño de una línea de conducción de casi 10 kilómetros para alimentar de caudal a la planta de tratamiento de la defensa civil en nuestra ciudad. Estamos con cerca de medio millón de dólares también que habíamos conseguido del Fondo Amazónico para cambiar el uso del suelo en los terrenos sobre las captaciones de agua. Ahí tenía un problema. Sobre los terrenos, sobre las captaciones, en muchas zonas se siembra maíz. Entonces viene el químico, viene la lluvia, eso baja por el cauce y se fue por los tubos y llega a nuestros hogares. Entonces el propósito nuestro es cambiar el uso del suelo en los terrenos, lógicamente sin invadir su derecho a la propiedad privada. Estamos alquilando o comprando terrenos o pagando incentivos para que no me usen ese territorio, poder que el municipio pueda tener control sobre ese territorio y mejorar tanto la calidad del agua y conservar caudales en el tiempo. Estamos también con, vamos a empezar la siguiente semana a lo mucho ya con algunas redes de alcantarillado sanitario en celícica, mantenimiento de agua potable, infraestructura educativa. Empezamos ya mismo creo que a mediados de este mes a lo mucho empezamos también ya con la construcción de los bloques en la zona de Potrerillos del lado de Sabanilla, Pindo del lado de Sabanilla también. Estamos también con la construcción de las cubiertas, son 19 cubiertas que se están construyendo en todo el cantón. Bueno, esperemos que se vaya avanzando con todo esto, son el tema de vialidad, hemos avanzado muchísimo y ya mismo también, oye, el día de ayer, le anticipo ya de las dos últimas máquinas que nos llegan, de una red excavadora y un rodillo más para completar el equipo caminero de nuestro cantón celícico. ZTV Innovando Comunicación